Tomo Futbol Store Lionel Messi ha establecido varios récords después de ayudar a Argentina a ganar la Copa del Mundo 2022 en Qatar. Messi también ganó el título de mejor jugador en ese evento. Messi y Argentina ganaron la Copa del Mundo después de la final contra Francia en el Lusaila Iconic Stadium en Qatar el domingo 18 sobre 12. La victoria de Argentina se registró por la vía de la tanda de penaltis. Argentina ganó 4 a 2. En ese partido, Messi anotó un doblete. Los goles de Messi se registraron en la primera mitad del tiempo reglamentario y al final de la segunda mitad de la prórroga. Durante los choques de manos, Messi pudo meter el balón en la portería custodiada por Hugo Lloris. Messi se convirtió en el mejor jugador con 7 goles y 3 asistencias. La portería de Messi sigue siendo inferior a la de su compañero en el París-Seniermen PSG, Kylian Mbappé. Messi contribuyó a la mitad del total de goles de Argentina durante la Copa del Mundo 2022. En total fueron 15 goles anotados por la escuadra de Lionel Scaloni. Messi también estableció récords como jugador. Son 4 los récords que logró romper Messi. Según los registros, Messi es el primer jugador en marcar en la fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final en la edición del torneo. Messi también estuvo involucrado en los 21 goles de Argentina en la Copa del Mundo. Los datos son 13 goles y 8 asistencias. Este logro es más que cualquiera para el país en la Copa del Mundo. La aparición de Messi también superó a Lózar Mataeus. Messi hizo su aparición número 26, mientras que Mataeus hizo 25 apariciones durante su carrera futbolística. De los pies de Messi se crearon 26 goles con detalles de 13 goles en el Mundial y otros 13 goles en la Copa América. Este es también el récord de Messi que lo convirtió en el jugador más fértil de la historia del fútbol sudamericano. Messi incluso superó a la leyenda viva de Brasil, Ronaldo Nazario, que marcó 25 goles. A la edad de 35 años, se prevé que Messi se retire. Sin embargo, su admisión anterior todavía quería seguir jugando para Argentina.